En el año de 2007 llegaría camino hacia el terror 2, la cual nos mostraría la épica batalla entre tres dedos, y el coronel retirado Dally Murphy. Dicha batalla duró dos días enteros en filmarse, debido a que tuvo que ser filmada en dos partes, y pues en la primera parte se grabó la escena en donde el coronel Dally Murphy se libera y lucha en contra de tres dedos, dándole así el enfoque principal al coronel, es decir al actor Henry Rolly, y pues finalmente en la segunda parte se grabó exclusivamente a tres dedos, es decir al actor Jeff Scotton, y pues todo esto se hizo para mostrar la reacción de tres dedos, al momento de recibir fuertes golpes por parte del coronel, llegando así hasta la escena en donde recibe un escopetazo, por lo cual al final obtuvimos como resultado una escena de un combate increíble, entre estos dos iconos.